ok ok este es el vídeo número 155 de paz api podemos seguir adelante estuvimos hablando en el vídeo anterior acerca de las bases de datos relacionales con las que podemos interactuar en paz api uno de los orm de las herramientas de las librerías de mapeo de conversión de objetos a tablas relaciones es de que el al que un orm permite automatizar muchas de las tareas de interacción de manipulación de datos que son requeridos en una base de datos relacional directamente desde código python podemos hacer muchas operaciones relevantes sobre una base de datos de esta manera podríamos tener continuamos un atributo que se llame propietario dentro de una clase de objeto en el código python y el dueño podría contener los datos para ese propietario de la mascota el amo y esa información vendría directamente desde la tabla propietarios es decir tenemos la tabla mascotas voy a colocar únicamente las la inicial y por otro lado tendríamos la tabla owner un propietario puede tener varias mascotas un amo puede tener varias mascotas esa relación y si yo conozco la mascota puedo ir hasta un propietario y si conozco el propietario puedo ir hacia las mascotas y el código de orm facilita extraer esos datos que son producto de esas relaciones así que el nombre del propietario podría ser el y este atributo sería el nombre que viene de la columna name en la tabla propietarios este ya sería una información adicional la tabla owner que la podemos relacionar desde una mascota desde un registro mascota podemos llegar hasta el nombre del propietario es decir hay una referenciación ok en ese caso al leer ese atributo obtendríamos si el nombre en este caso es arcula arculia ok y el orm hará todo el trabajo de obtener la información desde las tablas involucradas en este caso sería la tabla propietarios cuando se intente acceder a un objeto de tipo mascota list los orm es comunes son por ejemplo di django o rm del freno di django o rm se que la alquim y que es un proyecto independiente es independiente de cualquier framework otro rm es piwi un es independiente del framework al igual que sé que la alquim podemos encontrar otro el que yo más he usado para proyectos en sé que la alquim es muy poderoso aquí veremos cómo trabajar con sé que la alquim es el más popular diría yo y esto que aprendamos con sé que la alquim y lo podemos aplicar a cualquier otro orm cada uno yo tiene cada uno de ellos tiene sus particularidades pero el enfoque es el mismo hay un artículo equivalente en donde se utiliza piwi y está en la documentación estructura de archivos para lo que vamos a estudiar para estos ejemplos digamos que tenemos un directorio que se llama my super project que contiene un subdirectorio llamado se que el a con una estructura como ésta está el archivo y ni te el inicializador cruz en donde vendrán las diferentes operaciones de crear leer actualizar eliminar datos esto serán a través punto peye podría ser el acceso a la base de datos estarían los modelos los esquemas y el punto de entrada principal aquí sencillamente nos dicen que el init punto peye es un archivo así vacío pero que le dice a python que se que la con todos los módulos o archivos conforman un paquete veamos cada archivo y cada módulo lo que hace cada uno de ellos necesitamos instalar sé que el al que actualmente el archivo de dependencias tiene todo esto aquí no está sé que el al que me no no está entonces qué hacemos necesitamos activar el ambiente virtual y escribir y escribir el que pasa aquí y instalar este que el al que al que presionamos enter es ha descargado varios archivos ahí ya está a continuación decimos pif riz y guardamos todo a ver la carpeta principal en el archivo requirement punto txt vale aquí debe aparecer sé que el al que la nueva librería que incluimos hagamos un cómic que diga inclusión de la librería que el al que control enter y subimos estos cambios al servidor cerramos ese archivo además aquí en la terminal limpiamos y ocultamos con control j aquí se muestra la animación de instalación de instalación de seco el al que vale ahí está todo el proceso y nos dicen que debemos crear cada una de las partes y dejaré hasta aquí y ya avanzaremos en el siguiente vídeo